¡Suscríbete al canal! Así que, por tanto, muchísima suerte y tened la certeza de que os lleváis a aquellas tierras tan lejanas el cariño de todo un país que está de verdad a vuestro lado. Así que muchísimas gracias y muchas gracias. Con una visita muy especial, y en plena ola de calor, a las futbolistas de la selección femenina española, antes de su marcha para la Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia y Nueva Zelanda 2023. Ha sido en la ciudad del fútbol de las Rozas, Madrid, donde ha asistido a un entrenamiento junto a Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, y posteriormente se ha trasladado a los vestuarios para desearles todo lo mejor, con unas bonitas palabras hablando de fútbol sin etiquetas. Ahí es donde hemos visto las imágenes más distendidas. Como no podía ser de otro modo, las jugadoras estaban encantadas del apoyo de la reina Leticia, que no en vano da nombre hasta la Copa de la Reina, aunque en las últimas ediciones haya suscitado algunas quejas por no asistir a la final de este torneo. Hoy eran todo risas y buen ambiente. Y para ello las futbolistas han preparado a su ilustre invitada tres regalos, un balón reglamentario, el brazalete de capitana, que no ha dudado en ponerse sobre su musculoso brazo, y, por supuesto, una camiseta de la selección con su nombre en la espalda, el número 12 del equipo y además firmada por todas las jugadoras. Leticia ha posado con todo como una auténtica forofa. De vuelta a la zarzuela seguro que la reciben con todos los honores sus dos hijas, y en especial la infanta Sofía, quien parece la más futbolera de palacio. Recordemos que ambas hermanas viajaron en julio del año pasado a Londres, para presenciar un partido de la Eurocopa Femenina entre España y Dinamarca. El rey Felipe hoy se encuentra en Palermo, en Sicilia, de viaje oficial, pero también es un reconocido aficionado al balón. Esto es lo que ha dado de sí la visita de la reina Leticia a las futbolistas, antes de emprender rumbo al otro lado del mundo para tratar de conquistar el título. No olvidemos que la mejor jugadora del mundo es actualmente una española, Alexia Putellas. Como siempre, os leo en los comentarios, dame un buen like en apoyo al canal, y además, activa la campanita para futuros vídeos, y muchas gracias por estar ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!